Mudándome, cambiando mi ser Espíritu en mi alma, nos va llenando Poder ver tu espíritu siempre Mi vida nunca más será igual Espíritu en mi alma, nos va llenando Poder ver tu espíritu santo Mi vida nunca más será igual Hay un amor aquí, cayendo sol de mí Mudándome, cambiando mi ser Hay un amor aquí, cayendo sol de mí Mudándome, cambiando mi ser Mi espíritu en mi alma, nos va llenando Poder ver tu espíritu santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu en mi alma, nos va llenando Poder ver tu espíritu santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu en mi alma, nos va llenando Con el poder ver tu espíritu santo Mi espíritu en mi alma, nos va llenando Poder ver tu espíritu santo Mi espíritu en mi alma, nos va llenando Poder ver tu espíritu en mi alma, nos va llenando